Temas relativos al tráfico de drogas, al tráfico de armas ilícitas han sido abordados en el pasado en diferentes instancias de la comunidad andina. Pero nunca, nunca había ocurrido una reunión que produjese un plan tan integral y con medidas tan precisas y con mandatos inclusive de tiempo vinculados a este tema de seguridad y esperamos pues que este par, como le llaman, plan de acción resolutivo sea un parteaguas a partir del cual los países, sea entre ellos, sea a través de la comunidad andina porque se comprende ese diferente tipo de medidas, avancen en la lucha contra esta amenaza a nuestra democracia. Bueno, seguramente usted sabe que estuvieron presentes la canciller Sommerfeld, la ministra Palencia, el ministro Lofredo personas que primero expresaron la gran preocupación del Ecuador frente a la amenaza que viene enfrentando pero además vinieron con propuestas muy concretas que han sido subsumidas en este plan de acción. Yo debo decir que la delegación ecuatoriana ha sido muy, muy activa, muy proactiva y con un gran deseo de concertación. En lo que hace a la red andina de seguridad tenemos ahora la tarea que cada uno de los cuatro países denomine a una institución como el centro focal, el centro de contacto, un titular y luego un alterno. Estos dos centros en cada país deben establecer los mecanismos tecnológicos para estar comunicados 24 horas los 7 días de la semana. No hay un plazo establecido pero no me cabe duda que en relación a esta red andina de seguridad 24-7 en breve los cuatro países van a designar a sus puntos de contacto y esos a su vez tienen que establecer las medidas para interconectarse. Yo tengo la plena seguridad que esto va a ocurrir en muy, muy corto plazo. Y luego en lo que hace al Banco Andino de Datos el proceso para llevarlo adelante va a estar enmarcado dentro de un comité de la comunidad andina que se llama el Comité Andino de Autoridades Migratorias, el CAM, Comité Andino de Autoridades Migratorias, que ellos serán convocados por la Secretaría General y por la Presidencia Pro Tempore de la comunidad andina de inmediato para establecer este banco de datos que intercambiará datos biográficos, biométricos, entre otros, para mejor identificar a las personas que puedan ser consideradas como un riesgo a la seguridad de los cuatro países. A ver, este es un tema muy, muy sensible y muy importante en el que las autoridades policiales y las autoridades castrenses de los distintos países se deben poner de acuerdo entre ellas. Como es lógico, estos operativos tendrán que ser con la reserva, con la seguridad que merecen. Nosotros en la Secretaría General no vamos a conocer momentos ni lugares, eso es materia de una coordinación entre ellos. Pero en este proceso hay el reconocimiento que las fronteras entre los cuatro países son fronteras muy difíciles. Tenemos fronteras en territorio amazónico, en territorio alto andino, que no es posible, digamos, controlar, como decía yo ayer, milimétricamente, son fronteras muy grandes. Entonces, serán las instituciones castrenses y policiales las que determinen las mejores vías para actuar conjuntamente, coordinadamente, como dice el plan, para luchar contra el crimen en estas áreas. Serán estas autoridades las que determinen cuáles serán las características específicas de cada operación que lleven adelante. En la normativa andina, en la normativa de la comunidad andina, tenemos varios tipos de acciones jurídicas. La más importante son las decisiones. Las decisiones son normas que acuerdan los cuatro países y tienen un estatus de ley nacional en los cuatro países. Es obligatoria de cumplimiento al día siguiente de su publicación en la Gaceta de la Comunidad Andina. La decisión 922, que contiene el Plan de Acción Resolutivo, fue publicada hace dos días, el lunes pasado, en la Gaceta. Al día siguiente debe ser aprobada. Por ende, es una norma de obligatorio cumplimiento en nuestros cuatro países. Independientemente de los cambios de gobierno, de los cambios de regímenes, del proceso democrático que exista en nuestros países, esa norma aprobada tiene que cumplirse en los cuatro países. Y eso es un poco la fuerza que la comunidad andina le da a esta norma resolutiva que hemos aprobado. Como usted lo señalaba, las declaraciones sobre la lucha contra el crimen transnacional organizado han sido muchas. Todos nos hemos lamentado, todos nos hemos solidarizado. Pero creo que esta medida, este paso adelante que dan los cuatro países de la Comunidad Andina es realmente innovador. Si existen terceros países diferentes o los andinos que encuentren mérito en las acciones que se han programado en este plan, creo que esos países pueden dirigirse en primera instancia a la presidencia pro-témpore de la Comunidad Andina, que la ejerce en este momento Bolivia y yo estoy seguro que los cuatro países van a ver con una visión positiva que otros países puedan sumarse a ello. Pero eso tiene que hacerse a través de un requerimiento de esos países a la presidencia pro-témpore.